Sí, yo creo que gracias a Dios se ganó un gran partido contra un gran rival como lo fue Granada que nos la puso difícil hasta el último minuto pero yo creo que Sevilla va creciendo y bueno, con los resultados como tú lo dices, tres victorias seguidas, esperemos seguir sumando de a tres que es lo más importante para seguir ganando confianza Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad otra vez de marcar eso uno como delantero lo sigue llenando de mucha confianza y lo más importante es que se ganó y que se aportó al equipo Sí, bueno, es una competencia muy sana por ahí lo más importante es que siempre va a salir ganador el Sevilla hay muchos partidos y los dos estamos sumando, que es lo más importante le aportamos goles, bueno, ahí le doy la asistencia de cabeza y eso es para sumar y para sumar tres puntos pero yo creo que el trabajo es de todo el equipo es una jugada yo creo que dudosa por ahí la vio el referee, la pitó y ya está yo creo que es un partido duro, aguerrido contra un gran rival como lo fue Granada por ahí ellos la tuvieron, nosotros también la tuvimos en el partido la tuvimos de contra y fue el partido al finalizar nosotros fuimos más contundentes marcamos dos goles y pudimos ganar el partido Sí, porque además del minuto que va el gol que hace Kevin que nos da el 1-2 y bueno, se va a festejarlo con la euforia de los aficionados que nos vinieron a apoyar porque siempre están con nosotros y nosotros les remuneramos con trabajo hoy con tres puntos y esperemos seguir trabajando y dándolo mejor es algo muy bonito cuando la afición siempre está contigo siempre es tan positivo hoy nos vinieron a acompañar y siempre han estado con nosotros y nosotros tenemos que seguir en esa misma línea que es dándole alegría a ellos Sí, a medida que tú vas ganando yo creo que a la hora de corregir los errores y de trabajar trabajas mejor y bueno, ahora finalizar y esperar lo que viene que es el Bilbao